Música Realmente esto no era una calle, se puede decir que era casi un camino de herradura realmente, donde uno encontraba los tubos del agua, muchas veces los alcantarillados, me parece fenomenal la obra que acaban de hacer. En invierno era una odisea llegar hasta las partes de arriba, y estamos muy agradecidos con las regalías y con el alcalde que lo supo invertir. ¡Esta calle es muy buena! Con las regalías, pues esto es una obra muy buena, porque ayuda mucho al pueblo. Música Hemos hecho el internado indígena de Puerto Estrella, hemos hecho dos vías en la Alta Guajira, hemos hecho seis reservorios que ya están completamente llenos. Hemos tratado de hacer lo máximo con nuestros recursos de regalías. Arreglaron esa entrada con una parte de regalías y me parece súper bueno que inviertan en los recursos de nuestra comunidad y en beneficio del pueblo. Antes no se veía aquí nada, 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 pero ahora sí están haciendo colegios, parques, todas esas cosas ya, y está quedando bien. Rafael Escalona, recordando el pasado. ¡Oye! Sin el sistema de regalías sería imposible realizar este tipo de obras. Gracias al señor alcalde y a su diligencia con los integrantes de planeación, pues, gracias a Dios se llevó este proyecto y tenemos esta calle, pues, excelente. Música Hay que anotar entre las ventajas de este nuevo sistema el que se pueden distribuir de acuerdo a los planes de desarrollo. Excelente ha sido el proceso porque gracias a la inversión de regalías que hemos tenido se ha aumentado, primero, la cobertura de estudiantes y, segundo, la calidad educativa ha sido, pues, más amplia. Música 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 Hoy podemos tranquilamente con regalías no solamente pedir para escenarios deportivos, sino para proyectos de ciencia y tecnología a favor del deporte. ¡Las regalías también son deporte! Música Y para los adultos, ancianos, sí, es muy bueno. Música Una gestión muy buena porque así nos están ayudando a todos los campesinos del sur del Atlántico, que en verdad quedamos bien mal con la ola invernal que hubo en nuestro municipio. Y regalías para la reactivación del campo, se puede decir, en el Atlántico. Música Somos aproximadamente 3.000 familias y no teníamos alumbrado público. Es muy gratificante para uno porque uno vivir en la oscuridad, en la... como uno muchas veces se siente olvidado cuando no tiene este servicio tan importante para un barrio. Música Las regalías han sido una bendición de Dios. Yo creo que el esquema en que está actualmente comportándose el sistema general de regalías favorece a las clases más necesitadas del país. Este proyecto de cultivos y alternativas alimentarias vino de las regalías. Música La regalía que hoy en día están llegando a los rincones más necesitados de Colombia. Regalías son más que educación, progreso en todos los sentidos. Este es un momento en que el día que nosotros no íbamos a tener un salón así como este, con abanico, con algo bueno que ha dado. Es una bendición que Dios nos dio. Le damos gracias a las regalías por los recursos que nos envían, que nos aprueban los proyectos, por esto que es una obra hecha realidad. Música Música